A unos 450 kilómetros al este de la Habana, en la central provincia de Ciego de Ávila, varios campesinos protegen 4 hectáreas sembradas de variedades de ajíes picantes, un condimento que comienza a ganar adeptos en la isla a partir de su exportación a Europa y Canadá. Ellos pertenecen a la empresa Agroindustrial Ceballos, un emporio productivo estatal que desde que emprendió el cultivo del ají picante hace tres años, ha vendido unas 100 toneladas de este producto a Holanda, Francia y Canadá. Este año nos estamos proponiendo sobrepasar las 30 toneladas de exportación y estamos trabajando en incrementar un grupo de productos que está sobre el pimiento dulce, está el tomate, está otros productos como el quimbombó, como el cundiamor y también incursionar en el aprovechamiento del picante, no solamente del fruto fresco, sino también tratando de buscar nuevos mercados en el tema del puré de ají picante que nos garantizaría cerrar el ciclo productivo. Después de la cosecha, los coloridos ajíes pasan a la casa de beneficio donde un grupo de mujeres revisan, limpian y clasifican de acuerdo con el tamaño a cada uno de los ajíes bajo la atenta supervisión de un técnico en sanidad vegetal que garantiza la ausencia de enfermedades. El beneficio consiste en el pique del tallo, la revisión de si tiene alguna plaga, se limpia con una brochita, ají por ají y van revisando si tienen algún daño mecánico o algún daño de otro tipo. Así van echando por calibre en cada casa. Existe el extra, el primer a calibre 1 y el primer a calibre 2 y así se despacha según la petición del cliente. Cada tonelada de chile habanero se vende a unos 3.000 dólares, un precio muy atractivo para la empresa que tiene planificado ampliar hasta 6 hectáreas el área de siembra de ese producto. El chile habanero cosechado por la empresa Agroindustrial Ceballos obtuvo el premio a la calidad en la 36ª Feria Internacional de la Habana, galardón que repitió en la Feria Internacional Agroalimentaria de 2019. Con información de la oficina en La Habana, Cuba, Noticias Xinhua.